Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal contenido viral. Fallece la Miss Marilyn Plesman, la primera top model de Venezuela a nivel internacional. Si hay un país que ha destacado en el mundo de la moda y de las mises, sin duda alguna, es Venezuela. Hoy las pasarelas de esa tierra y de todo el mundo están de luto tras la muerte de una de sus grandes, Marilyn Plesman. La modelo venezolana fallecía a los 65 años de edad tal y como anunciaba con profundo dolor su amiga y compañera del alma, la actriz de telenovelas Amanda Gutiérrez. Una triste noticia que posteriormente fue confirmada en Twitter por el actor Jesús Cáceres. Falleció en Caracas, Marilyn Plesman Martínez, Miss Guarico y representante al Miss Internacional del Miss Venezuela 1972. Después de los concursos de belleza, se convirtió en la primera top model de Venezuela a nivel internacional, escribió. La afamada modelo fue una de las primeras mujeres en abrir paso a otros países a sus compatriotas que llegarían después pisando muy fuerte. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!